Barrio, plateado por la luna, rumores de milongas en toda su fortuna. Hay un poeta que resonga en la corta de abistongas, mientras que una peda limpia como una flor, que es pera coqueta, bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que te deje la mente quieta y un gorro sentimental. Pera, ruego, es todo el barrio, barrio, melodía de arramar. Pera, ruego, barrio, perdona, sé con caliente, se me piante un lagrimón. Que a rodar esto es pedrao, es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de todas las escritores, de bronca me entreveo de todos mis amores. En mi vida con mi acero, yo grabo el nombre que quiero. Rosa, lágrimas gritas, ella, rubia, marrón. Y en la primera recita, la paica linda, me dio su amor. Barrio, 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 que te deje la mente quieta y un gorro sentimental. Y en la primera recita, la paica linda, me dio su amor. Amar, viejo barrio, perdona si al evocarte se me piante un reivón, que al rodar en su empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón.